La Comisión Permanente de la XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo dio lectura y turno a comisiones a diversas iniciativas presentadas por las diputadas y diputados en materia educativa, legislativa, de salud, movilidad electoral y municipal. En la sesión número 9, presidida por el diputado José Luis Guillén López, también envió a comisiones una propuesta de punto de acuerdo que plantea exhortar a la Secretaría de Educación y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ambas del gobierno federal, para que el ámbito de sus competencias garantice el acceso a todos los educados de las escuelas públicas del Estado de Quintana Roo al sistema de educación a distancia o virtual para el inicio escolar 2020-2021. Además, se turnó a comisiones una iniciativa de reforma a la Ley de Salud del Estado, que propone incluir el COVID-19 en el catálogo de enfermedades transmitibles para que se realicen actividades de vigilancia epidemiológica de prevención y control, así como también incluir la obligación de realizar la debida notificación a la autoridad sanitaria más cerca por parte de cualquier unidad de salud. Gracias por ver el video.